La Eco Deluxe, una de las motos más económicas en cuanto a combustible estamos hablando y ahora puede estar mucho más económica con su tecnología I3S además cuenta con frenos IBS que nos va a permitir una mejor calidad de frenado y en el día de hoy estaremos analizando a profundidad esta moto y sus funciones así que empecemos con el video del día de hoy Hey que tal por si mi parcería de YouTube como están todos yo soy Alejandro y este es un nuevo video en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas y si señores en el día de hoy estaremos hablando de la famosa Hero Deluxe una moto que sin duda ha sido un icono para el territorio colombiano dado que es una de las motos preferidas para las personas para camellar si señores para todas las personas camelladoras que les gusta hacer domicilios para transportarse para la finca etcétera están utilizando la moto Eco Deluxe porque es una de las motos más económicas y más fiables para trabajar y pues esta moto ha sufrido una actualización de la cual ya habíamos hablado en unos videos anteriores hace 5 meses aproximadamente y pues ya para aquí para Colombia la tenemos disponible esta nueva versión de la Hero Deluxe con frenos IBS y con tecnología I3S así que comencemos a analizar un poco sobre qué significa este I3S cómo funciona y cómo funcionan los frenos IBS primero comencemos hablando pues sobre su ficha técnica dado que es una ficha técnica bastante básica primero que todo contamos con un motor monocilíndrico 4 tiempos OHC refrigerado por aire este es de 97,2 centímetros cúbicos capaz de generar una potencia máxima de unos 8,2 caballos a unas 8000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 8,2 Nm a 5000 revoluciones por minuto esta como ustedes ya saben tiene encendido eléctrico y a pedal en cuanto a su cada cambio sigue siendo una cada cambio de 4 velocidades con un embrague húmedo en cuanto a suspensión cuenta con en la parte de adelante hidráulica telescópica y en la parte de atrás doble amortiguador ajustable en 5 pasos sus medidas de llanta son 275-18 en la parte de adelante y también 275-18 en la parte de atrás sus dimensiones son largo 100.970 milímetros ancho de 726 milímetros ato de 1040 milímetros cuenta con una capacidad de combustible de 10,5 litros y un peso de 109 kilogramos ahora si hablemos sobre las nuevas actualizaciones que esta moto ha sufrido precisamente que es tener frenos IBS tener tecnología I3S ¿Sobre qué consta esto? bueno hablemos sobre los frenos IBS según el significado que encontramos en internet los frenos IBS es un sistema de frenado totalmente electrónico programable y personalizable a través del exclusivo software 3Rine permite adaptar la frenada a las propias exigencias a las diferentes rutas y su propio estilo de conducción todo ello sin tener que utilizar el freno mecánico eso es el significado que podemos encontrar en internet pero ¿cómo funciona específicamente? bueno hace unos días Giro decidió responder sobre cómo funcionaban los frenos IBS y básicamente lo que vemos en el video es que si usted acciona el freno trasero también se activa al mismo tiempo el freno delantero un 30% aproximadamente además aquí en pantalla ustedes van a estar viendo el video demostrativo que se dice que si usted acciona el freno trasero automáticamente el freno delantero pues se va a accionar un 30% e igual aquí vamos a poder estar viendo un video en inglés lamentablemente pero que nos muestra la funcionalidad del freno IBS que básicamente es como el freno ABS solo que me imagino que pues como el freno ABS funciona como con un sensor funciona con tiene que tener freno disco la moto y demás cosas pues el freno IBS vendría siendo como para motos para frenos de bandas entonces pues creo que esa vendría siendo la diferencia igual como que es una tecnología bastante nueva entonces como que no tenemos la información necesaria para darles una respuesta concreta pero pues así básicamente funciona el freno IBS si tú accionas el freno trasero automáticamente también se acciona el freno delantero para brindar una frenada mucho más pareja y más eficiente obviamente no sé si funcione en viceversa si tú accionas el freno delantero también se acciona el trasero no sé si funcione así porque creo que es como con un sistema de guayas esto no viene siendo con ningún software ni ninguna tecnología así súper compleja sino que creo que viene siendo un sistema de guayas que si tú accionas el trasero pues se acciona automáticamente el delantero pero no creo que sea algo programable ni nada así por el estilo ahora sí hablemos sobre la tecnología I3S cómo funciona bueno esta funciona de la siguiente manera se apaga automáticamente la moto se apaga automáticamente luego que se encuentre en neutral después de 6 segundos cuando esté listo para salir de nuevo solo tiene que pulsar el embrague y el motor encenderá automáticamente sin ningún problema así que pues básicamente la moto entra como en un modo invernación cuando nosotros le dejamos en neutral como que pues básicamente el motor se va a apagar y no tenemos que volverle a pegar el sanzazo obviamente porque sería bastante incómodo sino que vamos a tener que coger el clutch y esta va a encender de nuevo y vamos a poder arrancar o si no también en otras motos también funciona es que si una acelera otra vez la moto se enciende y arranca de una entonces pues es una tecnología bastante interesante porque esto nos va a hacer ahorrar muchísimo combustible en la ciudad por lo menos que hay que estar padre y siga en los semáforos entonces pues esto nos va a hacer ahorrar mucho más combustible ¿por qué? bueno básicamente porque uno más gasta combustible estando parado estando ahí en esa paradera en los semáforos que estando andando entonces pues imagínense si la Eco Deluxe era una moto demasiado económica en cuanto a combustible ya con las funciones que tenía ya como estaba ahora con esta nueva tecnología pues vamos a ahorrar mucho más combustible y esto es algo bastante interesante ya en otras características esta moto también cuenta con puerto USB ya vamos a poder cargar cualquier dispositivo electrónico gracias a que tenemos un puerto USB venta con un sillín cómodo de doble nivel y sigue contando con su medidor de combustible tenemos el indicador de la pata lateral, del caballete lateral, su indicador de neutra, etc. la moto sigue pues aparte de estas actualizaciones que ha sufrido pues sigue estando igual en cuanto a colores la vamos a poder encontrar con negro rojo, negro gris y negro púrpura ahora si hablemos de su precio de venta este tiene un precio de venta de 5 millones 49 mil pesos este obviamente es un modelo 2023 como ya estamos diciendo esto no incluye los costos de matricula ni seguros así que para que lo tengan bastante en cuenta va saliendo como en unos 5 millones 700 mil pesos aproximadamente sin duda una moto bastante interesante la Hero Deluxe, la Eco Deluxe como ustedes la conozcan sin duda es una moto bastante bacana, bastante interesante bastante funcional, es una moto que durante muchos años se ha ganado como el amor de las personas la confiabilidad de ellas, o sea es una moto bastante interesante así que comenten ustedes allá abajo que tal les parece esta moto si ustedes la comprarían o no la comprarían si les parece interesante que venga con este sistema de frenos IBS o no así que pues lo estoy leyendo allá abajo en los comentarios así que pues nada parceros básicamente este ven de siendo el video del día de hoy espero que les haya gustado demasiado recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en 2 Rueda nos vemos en un próximo video parceritos